Si conoces tu historia, nadie te la puede contar, podemos comenzar. Así que bienvenida, profe. Cari la va a presentar y después, bueno, todo suyo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ya son las cinco en punto. Una vez más, muchísimas gracias a todos los que están aquí con nosotros. Están todos bienvenidos a esta segunda sesión de la quinta edición de Hablan los Jóvenes, un proyecto desde Más Ciudadanos en alianza con la Conrad Adenauer. Donde desarrollamos distintos encuentros de formación para la reconstrucción del tejido social, específicamente para los jóvenes con liderazgos emergentes en Venezuela. Hoy tengo el agrado de presentar nuevamente a la doctora Inés Quintero. La doctora Inés es historiadora, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, licenciada magíster y doctora en Historia, individuo del número de la Academia Nacional de la Historia. Y asimismo fue directora de la corporación durante el periodo 2015-2019. En la actualidad forma parte de su junta directiva. La doctora Inés ha sido conferencista, profesora, investigadora, visitante en diversas universidades, fuera y dentro del país. Asimismo obtuvo una beca Fulbright para realizar investigaciones en la Biblioteca del Congreso en Washington, en el año 1992, y fue Andrés Bello Fellow en la Universidad de Oxford. La doctora Inés ha sido galardonada con varios premios, distinciones dentro y fuera del país. Y bueno, se encuentra con nosotros el día de hoy, en esta nueva edición de Hablan los Jóvenes, para llenarnos de conocimiento, el cual día a día tenemos que nutrir, específicamente nosotros como jóvenes. Y bueno, la doctora Inés se va a centrar principalmente en el marco del 5 de julio y el rol de los civiles en la independencia de Venezuela. Muchísimas gracias, doctora Inés. Y bueno, bienvenida una vez más a este espacio. Hola, buenas tardes a todos. Qué bueno que están allí y qué bueno que van incorporándose a esta conversa. La verdad que me parece bien importante que tengamos en estas condiciones la posibilidad de sostener estos espacios de encuentro, de reflexión, que no nos olvidemos de que la historia siempre es un espacio para enriquecerse. O sea, yo creo que la historia es fundamental, que nos permiten pensar también en nosotros como protagonistas y como responsables de nuestro momento político y de nuestro momento histórico. Yo creo bien importante que podamos dedicarle un tiempo a conversar sobre Juan Germán Rocio. Además que antes de que empezáramos este diálogo, veíamos que mañana es el cumpleaños de Juan Germán Rocio, el 27 de mayo. O sea que es una manera de apagarle las velitas a Juan Germán Rocio con un día de anticipación, pero además teniendo presente lo que representó históricamente su figura en el proceso, no solamente de la independencia, que es lo que más o menos conocemos, sino sobre todo, me parece más importante incluso, entender lo que él representó como uno de los filósofos fundamentales de la libertad en Venezuela y sobre todo como uno de los pilares de todo lo que fue la formulación del proyecto republicano entre nosotros. Y quería empezar haciendo un comentario que ya también estaba presente en la preocupación que anima esta convocatoria, que tiene que ver de qué manera nosotros los venezolanos en general nos hemos apropiado del periodo de la independencia o de lo que representó el proceso de independencia como hito y como punto, o sea, como zenith de la historia del país. O sea, yo creo que esa es, digamos, la gran hazaña. Todo el mundo tiene, de alguna forma, o bueno, se ha empeñado, y eso ha sido un elemento crucial de la enseñanza de la historia, hacer ver que la historia de Venezuela empieza con la independencia. Y que de alguna forma ese es el gran, digamos, el gran triunfo de los venezolanos. Y sobre todo, una cosa que se asocia a ese gran triunfo y que tiene que ver directamente con la valoración y con la manera en que hemos atendido, comprendido y asimilado y nos hemos apropiado de la independencia, es que eso lo hicieron los tipos que estaban montados en un caballo echando tiros. O sea, la independencia está directamente relacionada con la guerra. O sea, no tenemos una relación con la independencia que esté más asociado al debate, a la construcción de ideas, a la reflexión, a la construcción de un proyecto político, sino que más bien, bueno, el referente esencial que hay sobre la independencia está referido a la guerra, a la gesta militar, a la épica gloriosa que asocia el triunfo de la independencia a los hombres de armas. Bueno, empezaba por el primero, Simón Bolívar. O sea, Simón Bolívar no está en el pedestal, o sea, básicamente como, por supuesto como un pensador, pero el libertador, o sea, el conductor de tropas, la relación que tenemos los venezolanos con Bolívar es mucho más dentro de la, digamos, dentro de la construcción del héroe de la guerra que cualquier otra cosa. Y junto a Simón Bolívar, todos los grandes personajes de la independencia son militares, Antonio José de Sucre, Anzuategui, José Antonio Páez, o sea, todos, bueno, los que tienen, los monagas, o sea, los de la monaga, casi, verdad, la relación directa que nosotros tenemos con la independencia tiene que ver con el procerato militar, y de hecho los grandes monumentos, las grandes construcciones de memoria sobre la independencia están referidas exclusivamente a los héroes militares. Por ejemplo, el monumento de los próceres que fue construido, obviamente, durante la dictadura militar, ahí no hay ningún sujeto con un pantocito sentado en una butaca, no, 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 todos son las grandes figuras militares. Y eso se reproduce en muchos otros espacios, por ejemplo, el Salón Elíptico, toda la galería de próceres que está allí, son esencialmente hombres de armas. De manera que tenemos una relación con nuestro pasado, con nuestra historia, y esencialmente con el origen de la nación, cuyo aporte esencial lo otorgaron, lo dieron o lo ofrecieron los hombres de armas. Y esto no es casual, ¿no? Sobre todo que ha permitido, en medida, eso, construir una base de opinión, una manera de entender nuestro pasado, que está eso, afincada en la idea de que son los militares los constructores de ese proyecto de nación, de ese proyecto de Estado, que, bueno, que surge a partir del periodo de la independencia y cuyo, digamos, tiene que ver efectivamente con los campos de batalla. De hecho, las grandes obras pictóricas que están en el Salón Elíptico son eso, las grandes batallas, la batalla de Boyacá y después las batallas que se hicieron en el resto de América, la batalla de Junín o la batalla de Carabobo, ¿no? Y eso, el monumento, el gran monumento es el de la batalla de Carabobo. Nosotros no tenemos un monumento a los héroes civiles en ninguna parte así, con esa fuerza, ¿no? Entonces, me parece que cuando tenemos la oportunidad de establecer y de comprender la independencia, la luz, de lo que fue eso como gestación y como producción y como reflexión de ideas, de proyectos políticos, de, oye, de una oferta contundente que significó una ruptura trascendental en la historia política venezolana, tenemos necesariamente que darnos cuenta que eso no lo hicieron los hombres que estaban montados en un caballo, sino todo lo contrario. Lo hicieron los hombres de pensamiento, los hombres de reflexión, son los que se plantearon la posibilidad de discurrir un proyecto político que tuviese asiento en esta sociedad y que tuviese la posibilidad de construirse, por supuesto, no en términos inmediatos, sino como un proyecto político de largo aliento. Y en ese contexto es que debemos ubicar a la figura de Juan Germán Rocio, ¿no? Y sobre todo porque, de la misma manera que estaba diciendo anteriormente, Juan Germán Rocio es, obviamente, una figura neta, absoluta y rotundamente simila, o sea, Juan Germán Rocio jamás echó un tiro, jamás se montó en un caballo, jamás tuvo que ver con la guerra, y por lo tanto, no forma parte de ese, digamos, de esa memoria heroica que tenemos sobre la independencia, y en esa medida quedó, o sea, como en un segundo plano. De hecho, hay esos dos cuadritos de Juan Germán Rocio, dos representaciones gráficas, una que está en la obra de Rafael María Varal, y otra que se incorporó en el Salón Elíptico ya en el siglo XX. O sea, son muy pocas las reconstrucciones que tenemos de esta figura. Y de hecho, por ejemplo, las obras completas de Rocio se publicaron por primera vez ya en el siglo XX, en 1950, 53, o sea, que nunca hubo la preocupación por recuperar este, digamos, este conjunto de ideas y de pensamiento de una figura como Rocio, de manera que son esos personajes que no han tenido la atención ni la preocupación de, bueno, de ser insertados en la memoria de la sociedad venezolana. Mira, en una biografía de Rocio, los estudios sobre Rocio son bastante recientes, es decir, que ni siquiera tenemos un volumen biográfico sobre la obra de Rocio, de la contundencia y de la magnitud sobre otros personajes, sobre todo relacionados con la guerra. Entonces, verdad, me parece bien importante, no solamente la posibilidad de que reflexionemos sobre eso, sino sobre todo saber y comprender y asimilar y tener eso, la capacidad de referirse a lo que significó eso. Un personaje como Rocio en un proceso que fue, obviamente, muchísimo más que una guerra y que tuvo que ver con la formulación de una propuesta y de un proyecto político de enorme significación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que generalmente sabemos sobre Rocio? O sea, la figura de Rocio se incorpora esencialmente en el contexto de los primeros años de la independencia, es decir, a Juan Germán Rocio lo conocemos o sabemos que existió porque estuvo en la Junta Suprema de Caracas, porque formó parte de ese primer gobierno republicano, justamente entre el 10 y el 12, y que después desaparece de la escena porque es sometido a prisión, tiene todo un periclo de, bueno, accidentado que permite que, bueno, que él esté, o sea, que después de la prisión se escape. O sea, es como una especie de línea de sucesos que no tienen necesariamente que ver con el proyecto político que él contribuyó a fundar, sino que es eso, como una peripecia personal que navega sobre los hechos de la época, pero que no están incorporados de manera analítica ni para comprender ese proceso. Y nada, Juan Germán Rocio se muere en 1821 y chao pescado, o sea, ya se ha acabado el tema y ya es muy poco lo que va a permanecer en la historiografía del periodo del siglo XIX y posteriormente sobre su figura, porque esa fue una historiografía que, como ya dijimos, se acostumbró más bien a ir detrás del caballo de Bolívar y detrás de las grandes batallas y no precisamente corretear, ni pensar, ni buscar, ni recuperar a estos pensadores y a estas figuras que tuvieron que ver con, digamos, con las ideas y con la construcción del proyecto republicano. Pero también es bueno saber que Rocio no sale de la nada, ¿no? O sea, ¿de dónde surge Rocio? ¿Qué pasa? ¿De dónde salió este señor? ¿No? Y por eso creo que vale la pena que hagamos un breve recorrido geográfico que nos permite entender eso, su primera etapa formativa, qué es lo que Rocio originalmente representa y cómo se produce una transformación tan importante de su pensamiento, de sus ideas y discepción absoluta. Bueno, Rocio nace en 1763, o sea, 20 años antes que Simón Bolívar. O sea, que él estaba ya en la rueda mucho antes de que Simón Bolívar tuviese la idea de nacer. Esto se lo digo para que tengan un rango de ubicación temporal. O sea, Rocio nace en 1763 en plena monarquía española, o sea, en un momento de profunda solidez de la monarquía española, no solamente en Venezuela, sino en el conjunto hispanoamericano, en el eje de Hispanoamérica. Y Rocio nace además en un sitio mediano, relativamente recóndito. O sea, él nace en San José de Tiznado. Eso queda, o sea, en las profundidades de lo que hoy conocemos como el Estado Huárico. Eso era en ese momento parte de la provincia de Caracas, pero no estaba en la ciudad de Caracas, sino en lo que podría ser, bueno, en lo que hoy conocemos como el Estado Huárico. Es decir, en la zona totalmente ajena a, digamos, al centro, a los centros de poder, a lo que era la ciudad más importante de la provincia, que era la ciudad de Caracas. Además, hay un hecho que está asociado a esa condición, o sea, bueno, está, por supuesto, allá en el Huárico, en lo que llamamos hoy el Huárico Profundo. Pero además, él no es, obviamente, un personaje de la élite, de la élite de la época. O sea, él es hijo de un emigrante o de un emigrante milanés y de una mujer que es hija de una indígena. O sea, que él es un mestizo. Esto tiene una significación bien importante porque, recordando y sabiendo lo que era la sociedad colonial o la sociedad hispana del periodo de la colonia, eso significaba, si bien no había la consideración de que los que eran descendientes de indígenas no tenían derechos, había una valoración social que privilegiaba a quienes eran descendientes de los conquistadores y a los blancos criollos de forma tal que ser un mestizo, si bien no te negaba un conjunto de derechos, estabas en una condición social inferior. O sea, que no era precisamente la condición o la situación de mayor prestigio y de mayor permanencia en la sociedad. Entonces, claro, ya Juan Germán Rossio, naciendo fuera de la órbita de lo que podía ser la principal ciudad de la provincia de Caracas y siendo de una procedencia que no era dentro de la élite, ya tiene una condición, digamos, de dificultad en relación con sus posibilidades en esa sociedad, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, porque eso tiene que, o sea, tiene que ver con lo que significaba el funcionamiento de la sociedad colonial. No obstante, Juan Germán Rossio tiene la oportunidad por la protección que recibe de una familia principal de la sociedad caraqueña de irse a Caracas para contribuir en su formación. Él va a estar protegido por una hija del Conde de San Javier, de manera que su posibilidad de inserción en el medio educativo de mayor, digamos, de mayor posibilidad va a ser precisamente producto de una protección de una familia que tiene condiciones para poderlo hacer. Y eso va a determinar que Juan Germán Rossio pueda tener una carrera formativa, pueda tener una oportunidad de formación, ¿no? Eso va a significar que pueda estudiar también en la universidad, que estudie primero ser graduado de bachiller en cánones, después en doctor en derecho, en derecho canónico, derecho civil, y va a ser además de los mejores estudiantes de la universidad, va muy rápidamente a acceder a una cátedra, a la cátedra de instituto del derecho civil, pero es bueno saber que en esa época, si bien podían estudiar en la universidad, él podía estudiar en la universidad porque su condición de mestizo no se lo impedía, cuando él ya se gradúa de abogado y pretende ingresar al colegio de abogados, que era como, bueno, la colegiación profesional que le permitiría ejercer su oficio, el colegio de abogados, que tiene una condición jerárquica y de otras características, pretende impedir su ingreso al colegio de abogados precisamente por su origen, por su origen inferior. Y eso va a dar cuenta de la primera acción pública, o por lo menos de Rossio, con relación a lo que eso significaba. Él va a tener un pleito jurídico con el colegio de abogados para tratar de, bueno, de impugnar y de impedir que, o sea, para rechazar lo que significaba la negativa del colegio de abogados de aceptarlo en el, que para formar parte de esa corporación, ¿no? Ese pleito arranca en 1798 y dura hasta 1805 y finalmente lo gana Rossio. Me detengo en este episodio porque si bien en ese pleito Juan Germán Rossio no termina de, o sea, no impugna los valores de la sociedad tradicional en el sentido de que él no va a atacar el problema de la desigualdad en los términos en que ésta se ejerce, sí hace un conjunto de planteamientos críticos que dejan ver en gran medida su proceso formativo, pero sobre todo eso, la percepción, digamos, una sensibilidad crítica en relación con el orden jerárquico de la sociedad, ¿no? Eso, pero todo esto no va a ser en términos de, digamos, de argumentos que van en, o sea, traídos de la ilustración más radical, sino de la propia ilustración española, en donde ya se debatía el hecho de que, bueno, de que la virtud tenía que ser un elemento a ser considerado como parte de, digamos, de la calidad de los individuos y que no solamente debía ser por el origen y por la cuna, y eso va a estar en el argumento de Rossio, pero sobre todo es lo que va a hacer valer, son las leyes españolas que dicen, bueno, los descendientes de indios tienen los mismos derechos que los planos. Entonces, basado en esa argumentación, es que él logra finalmente, o sea, ganarle el juicio al colegio de abogados. Ahora, desde que Rossio se gradúa de la universidad, independientemente de que esté en esta polémica con los colegios de abogados, él se va a insertar en todo lo que sería, digamos, el estamento burocrático de la monarquía, porque un hombre que se gradúa en leyes y que tiene capacidad en esa área, su entorno natural de trabajo es eso, la institucionalidad de la monarquía, y sobre todo porque además Rossio ya tiene eso, maneja el latín, maneja derecho canónico, tiene una formación humanista importante, y eso representa un soporte y un valor para esas instituciones de la monarquía. De hecho, él va a estar, o sea, va a ser asesor de la Capitanía General de Venezuela y va a ser también fiscal de la Real Audiencia, es decir, la Capitanía General de Venezuela, para los que no lo tienen presente, era como, como decir, la máxima autoridad política y militar de la provincia, y a partir de 1777, de todas las provincias que van a formar parte de la Capitanía General de Venezuela. Pero además, Juan Germán Rossio va a ser fiscal de la Real Audiencia, la Real Audiencia era la institución de administración de justicia, ¿no?, de la monarquía española que se constituye en 1786 en Venezuela, y que, bueno, que él va a formar parte, digamos, de ese cuerpo como fiscal. De hecho, a Juan Germán Rossio le corresponde ser fiscal de la Real Audiencia cuando ocurren los hechos de igual y España, la rebelión de igual y España, o el intento de rebelión de igual y España, y bueno, y él va a estar del lado de la monarquía, él no va a ser un funcionario que va a apoyar la disensión de igual y España, en lo absoluto. Del mismo modo ocurre cuando sucede la invasión, la expedición de Francisco de Miranda a las costas de Venezuela en 1806, él es un funcionario de la monarquía, él es un funcionario de la Real Audiencia, y en ningún caso va a estar presente en su discurso ni en su acción ni en su vida pública, a ver, o sea, tener una disensión con relación a lo que estaba ocurriendo y a las críticas y a la inclinación y a lo que era, bueno, la alteración del orden monárquico por parte de esos dos eventos tan importantes como fueron la rebelión de igual y España en 1797 y el intento de invasión de Miranda en 1806, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo entiende uno a un personaje que, bueno, que dentro de, que hasta ese momento, o que durante todo ese periodo entre que él se forma en la universidad, tiene el enfrentamiento con el colegio de abogados, logra ingresar al colegio de abogados y se convierte en un funcionario de la monarquía? O sea, ¿qué pasa y cómo ocurre ese proceso de transformación que va a permitir que, que un personaje con estas características finalmente se convierta en una figura esencial de la formulación del proyecto republicano y de la construcción de la teoría de la independencia y de todo lo que significa la transformación política profunda que ocurre en Venezuela a partir de, de los sucesos que conocemos como la independencia, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que esto, o sea, ya en 1808 ocurre toda la crisis política de la monarquía, hay un debate importante en relación con la soberanía, con el ejercicio de la soberanía, con la práctica de la representación, es verdad, un estremecimiento que, que se da en términos de un debate importante acerca del fundamento y la legitimidad del poder, ¿no? Y eso, por supuesto, va a involucrar al pensamiento ilustrado español y va a tener presencia importante en el debate que ocurre en las provincias hispanoamericanas y también en la provincia de Venezuela, ¿no? Y vamos a ver que, bueno, que a partir del año 8 y hasta el año 10 ocurre en Venezuela un debate bien importante que, de alguna forma, estremece a la sociedad caraqueña y a otros espacios, digamos, de la categoría general y que va a devenir, finalmente, en los sucesos del 19 de abril de 1810. ¿Por qué? ¿Qué ocurre el 19 de abril de 1810? Que es el 19 de abril de 1810, cuando se constituye la Junta Suprema de Caracas, no se está tomando una decisión que tenga que ver con la independencia como se construyó posteriormente. Lo que está ocurriendo en ese momento es un debate dentro del seno de la sociedad hispánica y de los referentes políticos de la monarquía española que tiene que ver, bueno, cómo se hace ante este vacío político que representa la abdicación de los leyes, o sea, cómo atendemos el problema del vacío de la soberanía y de qué forma tenemos manera de responder frente a ese vacío político desde los referentes y los parámetros que tenemos como parte del mundo hispánico. Y allí realmente tiene un lugar esencial este tipo de personajes y este tipo de pensadores, o sea, Juan Germán Rosso, sin haber sido, porque no tenía manera de ser miembro del cabildo, porque en el cabildo estaban fundamentalmente los blancos criollos, es convocado y es parte del movimiento del 19 de abril de 1810, por lo que él representa como referente, como conocedor, como figura, y bueno, y él va inmediatamente a insertarse dentro del primer gobierno de la Junta Suprema y va a estar, digamos, en el centro de los acontecimientos y sobre todo en el contexto de este importantísimo debate que está tratando de buscar respuestas frente a un asunto esencial que es en qué se fundamenta la legitimidad del poder. Esto no tiene que ver con balas, con tiros, con guerras, con nada distinto a tratar de dar respuestas políticas a una crisis dramática que tiene que ver con eso, con un vacío político que ha ocurrido en el seno de la monarquía. Y por eso creo yo que es tan importante entender eso, digamos, el peso que tuvo en ese proyecto y en ese proceso la gente de pensamiento, las figuras que estaban precisamente tratando de buscar respuestas y darle la vuelta al problema político en el cual se encontraban. Y entonces allí tiene un lugar esencial y súper destacado la figura de don Germán Rocio junto con otras, por supuesto, Miguel José San, Francisco Javier Uttari y otras figuras que forman parte de ese contexto tan importante del año 10 y en lo sucesivo. Entonces, cuando Rocio ingresa al, digamos, está comprometido con ese gobierno de la Junta Suprema, todavía no está establecido que el proceso sea independientista, sino más bien la búsqueda de una argumentación que permita sostener la iniciativa autonomista que ha tomado la Junta de Caracas al desconocer a la regencia de España y que permita también ver de qué forma y cuáles son los mecanismos mediante los cuales se puede, o sea, se le puede dar base política legítima a esa decisión. Y esto va a estar directamente asociado a una propuesta en la cual Rocio tiene una importancia decisiva, que es esto se resuelve por la vía de la representación. O sea, la única manera de resolver el vacío de la soberanía es, o sea, buscando un mecanismo mediante el cual se pueda suplir de manera legítima por la vía de la representación política, ¿no? Y esto se va a hacer, o sea, mediante una cosa, o sea, una práctica que nos acompaña a los venezolanos desde entonces. O sea, ¿qué es la representación? La representación se obtiene por la vía del voto. Y eso va a ser precisamente una de las hazañas intelectuales más importantes de Juan Germán Rocio. Es haber elaborado el primer reglamento electoral que se va a ejecutar en la sociedad en Venezuela como recurso para resolver el problema de la legitimidad política por la vía de la representación, de la práctica de la representación. Sobre esto ha hecho un extraordinario trabajo la profesora Carol Leal Curiel, que es actualmente la directora de la Academia Nacional de la Historia, que se puede conseguir por internet, pero que tiene eso, un peso decisivo en relación con la fundación de los elementos que van a devenir posteriormente en la propuesta republicana. En Venezuela, la primera provincia que sanciona un reglamento electoral propio es precisamente en la provincia de Caracas, cuyo autor además es don Germán Rocio, y eso se sanciona en junio de 1810, incluso antes de que se establezca, de que se resuelva el proceso de la independencia. ¿Y qué es lo que pretende este reglamento? Este reglamento pretende básicamente tratar de ver de qué manera como la Junta Suprema de Caracas está ejerciendo el poder por la vía de esa constitución de gobierno, pero no tiene la representación política porque todas las demás provincias, o sea, no tienen por qué reconocer sino transitoriamente ese poder, lo que está ofreciendo la Junta de Caracas mediante ese reglamento de elecciones es que en cada provincia se elijan los representantes que van a permitir constituir un cuerpo que sea efectivamente el cuerpo soberano donde esté la representación de todas las provincias. O sea, este elemento esencial de la práctica política que nos ha acompañado desde entonces hasta, bueno, hasta el presente y por lo cual estamos peleando y discutiendo y diciendo que, bueno, que la cuestión de las elecciones y la representación y que eso es la legitimidad y todo eso, bueno, eso viene de allá. Y en eso tiene una importancia, se cuida en el reglamento a lo mismo en Rocio. Claro, este reglamento tiene una cantidad de aspectos que son dignos de considerar, pero donde uno de los factores más importantes tiene que ver con el hecho de que son electores todos los hombres libres, ¿no? Y eso es un factor también de ruptura respecto a lo que significaba la oferta de representación de la monarquía española y la oferta de representación que se construye en el caso de Venezuela. Entonces, obviamente, es un proceso elecciones, como se acostumbró a hacer en la época, restringido a los propietarios de segundo grado, pero donde la base del electorado o la base electoral es todos los hombres libres. Y eso significa que podían votar incluso los pardos, siempre y cuando cumpliese con los requisitos básicos de la base electoral, ¿no? Entonces, es verdad, ya ahí tenemos, o sea, solamente por eso ya Rocio tiene un lugar y un referente, o sea, un lugar en la historia de lo que es, digamos, el proceso político venezolano. Pero entonces, no solamente Rocio es el redactor y el que formula la posibilidad de que se resuelva el problema de la legitimidad política por la vía de unas elecciones que den pie espeso al principio de la representación política, sino que además va a estar, digamos, en el centro del debate en torno a, digamos, a lo que va a ser el proceso de construcción de los fundamentos de la República. Entonces, este reglamento electoral se aprueba en el 10, es el reglamento que va a permitir que se elijan los diputados que van a dar, que van a ser parte del Congreso Constituyente que se confeúne en Caracas en 1911, que va a ser precisamente el Congreso que con la legitimidad que le otorga el haber sido elegido en cada una de las provincias, va a ser quien sancione la declaración de la independencia. Y por eso esa sanción de la independencia tiene el peso polídeo que tiene, porque no es, porque es una decisión que viene producto de la legitimidad que le ofrece la representación política. Pero hay otra cosa que es importantísima en el caso de Rocio, ¿no? Que es que Rocio en todo este debate y en toda esta polémica y en todo este proceso, que además es un proceso muy acelerado y muy violento que ocurre entre el 19 de abril de 1810, el Congreso se reúne el 2 de marzo y el 2 de marzo de 1811, y el 5 de julio se declara la independencia, o sea, ha transcurrido un año y pocos meses. Claro, la intensidad del debate y la intensidad de las argumentaciones están en permanente movimiento y eso hace que también Rocio sea una figura esencial en la producción de mucho de ese material doctrinario y político que le va a dar piso al debate de la época. Hay un documento esencial también redactado por Juan Germán Rocio, que es el manifiesto que hace al mundo la confederación de Venezuela en la América Meridional y que se publica en la Gaceta de Caracas. ¿Cuál es la esencia de este documento? La esencia de este documento, que se publica posteriormente, posterior a la declaración de la independencia, es justificar el sentido de la independencia. Y lo que está planteado allí, y por eso también Rocio es profundamente importante en este sentido, no es que la independencia es simplemente sacudirse el poderío de España, sino lo que está allí es, o sea, que la, que no hay, o sea, que la independencia es esencialmente la posibilidad de decidir el gobierno que va a tener esta parte del territorio. O sea, que el problema no tiene que ver exclusivamente con romper con la sujeción a España, sino que la independencia, y eso también está dicho en la declaración de la independencia, en el acto de la independencia, tiene que ver esencialmente con la libertad en la que se encuentra esa sociedad para decidir qué tipo de gobierno es el que va a tener. Entonces, claro, generalmente tenemos la idea de que la independencia es esencialmente eso, bueno, que nos fuimos el vivo español, pero mucho más importante que la ruptura con la dominación española, tiene que ver con la posibilidad de erigir un gobierno propio, y un gobierno propio que va a ser un gobierno republicano. Es decir, esa decisión está asociada estrictamente a la, o fundamentalmente a la ruptura con la monarquía y a la decisión de formar una república. Y por eso, nada más y nada menos que por eso, o sea, también nosotros deberíamos tener eso, constancia y apropiación y consideración del significado de lo que esto representa como referente político, como referente político para los venezolanos, ¿no? Entonces, él, o sea, y allí hay otro aspecto que está también directamente asociado a esa argumentación, que todo esto se justifica porque es un gobierno tiránico, porque es una tiranía. Y entonces allí también, en el caso de Rocio, hay toda una cantidad de consideraciones que tienen que ver con la determinación y con la legitimidad que se le otorga a una sociedad para irrumpir con su gobierno tiránico. O sea, que tenemos allí también un conjunto de, digamos, de referentes que, de verdad, son bien importantes para el debate político de los venezolanos en ese momento y, por supuesto, en el presente, ¿no? Y, o sea, y eso, por supuesto, representa una argumentación donde lo que se está rechazando es una forma de gobierno, más que la ruptura de una nación con respecto a otra. Y, verdad, yo creo que esa es otra pieza angular de lo que significa eso, el pensamiento y la, digamos, la densidad de la propuesta política de Juan Germán Rocio, ¿no? Pero, bueno, ahí no se acaba, digamos, la importancia y los aportes y la densidad argumentativa de Rocio en esta primera época de la República, ¿no? Hay otro documento también fundamental, que es el patriotismo de Nirgua y el abuso de los reyes, que se publicó en el año 11, que también gira sobre este mismo problema, sobre todo en relación con el derecho que tienen los pueblos a oponerse a la tiranía, a irrumpir contra un gobierno tiránico, que es la expresión esencial del gobierno absolutista español. Entonces tenemos eso, una figura a donde estamos viendo la importancia y la significación que tuvo en relación con la construcción de los referentes de legitimidad política, de la práctica de la representación, de las elecciones, de la teoría de la independencia y en contra de la tiranía como un gobierno opresor y que impide el ejercicio de la libertad, ¿no? Ahora, además, además de todo esto, Rocio va a ser una figura central en todo el debate sobre, digamos, todo el proyecto de construcción de la propuesta constitucional que se va a aprobar finalmente en diciembre del año 11, ¿no? El 21 de diciembre de 1811, que va a ser también una de las primeras constituciones hispanoamericanas, ¿no? La constitución general de la construcción de Venezuela, ¿no? Y hay un elemento allí que está, o sea, que son también pilares de la construcción republicana. Tiene que ver con la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos en ese debate, o sea, que es fundamental en el periodo, ¿no? Y que está también asociada al principio de la presentación y al de la igualdad política, ¿no? Otro aspecto en el cual Rocio va a ser muy insistente es en la necesidad de formar intelectualmente a los venezolanos para el ejercicio de la libertad. O sea, para él eso representa una obsesión. Él está convencido de que es fundamental poder ofrecerle a aquella sociedad los elementos que permitan un soporte político lo suficientemente sólido para evitar, o sea, que en cualquier otra época el despotismo se apodere de los sentimientos de la práctica política de la sociedad, ¿no? Y otro de los elementos que también va a estar presente en toda esta argumentación original de Rocio en este periodo va a estar relacionado con que, o sea, que no hay incompatibilidad entre el derecho a rebelarse contra la tiranía y la religión católica. Es decir, que esa tesis, bueno, esto por supuesto va a estar desarrollado mucho más densamente en su obra Cumbre del año 17, sobre lo cual vamos a hablar dentro de un momento, pero ya cuando él escribe el abuso, el patriotismo de Mirwa y el abuso de los reyes en este documento del año 1811 que yo les comentaba, él ya explica que eso, que no existe nada que fundamente el derecho digno de los reyes y que por lo tanto el derecho a rebelión contra el absolutismo, contra la tiranía, no está en ningún momento atentando contra la religión católica, ¿no? Y bueno, otro de los aspectos que va a estar en este discurso, esta argumentación de Rocio, muy sólida y muy claramente y muy presente en todo el debate constitucional, es la necesidad de la división de los poderes públicos y la necesidad de la constitución de las leyes, es decir, que un régimen republicano, que un gobierno republicano, aparte de sancionar la igualdad, de la práctica de la representación, de contra la tiranía, tiene que estar sujeto a la ley, tiene que tener una constitución a donde se consagre, entre otras cosas, la división de los poderes públicos. De forma tal que estamos ante un personaje que, bueno, que ofrece, que discurre, que plantea todo lo que serían los fundamentos esenciales de, bueno, de lo que es el proyecto y el esfuerzo y la exigencia de, bueno, de construir una propuesta republicana en un momento, además, en el que eso es apenas un primer intento de formular todo este conjunto de proyectos para que se puedan ejecutar en la práctica, ¿no? Y esto yo creo que también le da ese valor esencial a la figura de Rocio, ¿no? Y, bueno, todo esto conduce en que en 1812, o sea, bueno, se sanciona la constitución, en 1811, Rocio va a formar parte del gobierno provisional de Caracas, va a estar muy cerca de Miranda, va a apoyar todo lo que significa el estado de emergencia o la ley marcial y todo lo que eso constituye, y obviamente cuando cae la Primera República va a estar en la lista de los enemigos de la monarquía y de los perseguidos, y eso, perdón, va a determinar que Juan Germán Rocio sea sometido a prisión en 1812, luego de la capitulación de Miranda, y sea incluido en la lista de los ocho monstruos que son enviados a España bajo partida de registro para ser juzgados en España como enemigos de la monarquía. Eso va a determinar que Rocio, junto con uno de los hermanos Caraballo, otro, uno de los, Ayala, otro, o sea, también está Isnardi, está, o sea, un grupo de figuras que fueron muy representativas del proyecto republicano, son enviados precisamente a España para, bueno, para ser juzgados y para ser condenados por haber sido partícipes del proyecto de la República. Y ahí también es bien importante ver la acción de Rocio, ¿no? Porque cuando ellos son enviados a España, Rocio va a hacer un conjunto de argumentaciones en su correspondencia y en los alegatos que él le envía a la Corte Española, haciendo ver que todo eso que se está haciendo está contra la ley, ¿no? O sea, de nuevo estamos viendo a una persona que alega frente a esa arbitrariedad, bueno, o sea, la violación de la constitución de la monarquía y la acción que va en contra de lo que se había establecido en la capitulación. O sea, Juan Germán Rocio va a estar, van a ser, o sea, bueno, no hay ninguna posibilidad de que sea reconocida la argumentación de estos ocho monstruos. Ellos son enviados a Ceuta como prisioneros políticos o prisioneros de guerra de la monarquía. Y luego de que cae el gobierno liberal, ellos tienen la posibilidad, logran escapar, llegan incluso a estar en Gibraltar y de allí buscan la protección del gobierno inglés. Y, por supuesto, hay todo un debate que finalmente concluye en la posibilidad de que Rocio y que sean liberados por mediación de los ingleses y Rocio termina en Filadelfia. O sea, Rocio va a tener, o sea, se va a ir a los Estados Unidos, ¿no? Y allí, en Filadelfia, va a escribir, o sea, bueno, va a terminar de escribir porque ya la había empezado a escribir en la prisión, la obra de esencia, bueno, el tratado más importante de su obra intelectual, más allá de todo lo que ya hemos dicho, en relación con el reglamento electoral, los manifiestos, los documentos, o sea, todo lo que es el tema de la Constitución y toda su participación en los documentos fundamentales de la Fundación de la República, la Declaración de la Independencia y todo. Pero, en este caso, estamos hablando de una obra ya doctrinaria filosófica de la alta densidad que se va a publicar en Filadelfia en 1817 y cuyo título es El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Esa es, de verdad, una obra que, bueno, que tiene un valor doctrinario político, o sea, que es único, ¿no? Y que tiene, además, un peso enorme en lo que es el pensamiento hispanoamericano, o sea, que no es simplemente una obra de referencia para la historia de Venezuela, sino que eso tiene un lugar en el debate del pensamiento político hispanoamericano. La obra tiene, por título, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, pero tiene una coletilla, o sea, como un subtítulo, ¿no? Que dice así, en la confesión de un pecador arrepentido de sus errores políticos y dedicado a desagraviar en esta parte a la religión ofendida con el sistema de la tiramia. O sea, ¿en qué se basa? O sea, ¿cuál es el eje de la obra de Juan Germán Rossi? Que ya lo había planteado, como dijimos, en el libro El Abuso de Nirwa, el patriotismo de Nirwa y el abuso de los reyes, lo que va a discurrir Rocio allí es que no hay nada en las sagradas escrituras que permita justificar y avalar el poder absoluto de los reyes. O sea, que no existe contradicción entre la práctica republicana y la religión católica. Esto era, por supuesto, una ruptura absoluta con el pensamiento de la época que se sostenía en términos del patriotismo, que el poder absoluto de los reyes provenía del mandato divino, ¿no? Y entonces lo que Rocio elabora, o sea, partiendo de las sagradas escrituras, es todo lo contrario. O sea, lo que va a argumentar Rocio en esa obra es que bajo ningún concepto puede sacarse de las sagradas escrituras esa premisa. Entonces, claro, esto es, verdad, un impacto y una profundidad y además de una significación extraordinaria, porque lo que va a plantearse allí es que la base de legitimidad del absolutismo que está sostenido sobre la palabra de Dios es mentira. Y esto es lo que va a producir Rocio en ese súper tratado que, por supuesto, es fragadísimo leer, que tiene cantidad de citas bíblicas que da cuenta del manejo que tenía Rocio de las sagradas escrituras, pero sobre todo de la densidad y de la capacidad de reflexión de este hombre para voltear de esta manera la argumentación que le daba soporte al absolutismo. Y yo creo que es algo que los venezolanos, o sea, deberíamos tener muchísimo más presente y tener mayor comprensión de lo que eso significa. O sea, verdad, es un hito en la historia intelectual hispanoamericana el hecho de haber construido una teoría de la libertad sobre la base de, bueno, de desconocer el soporte que le daba legitimidad al absolutismo como mandato divino, ¿no? Y una de las cosas que, verdad, que a uno lo conmueve del libro de Rocio es lo que él plantea en la introducción, porque en esa introducción él va a ser una autocrítica de su propia biografía, que eso también es un elemento profundamente extraordinario en relación con lo que, bueno, con lo que estamos acostumbrados a vivir. O sea, Rocio al plantearse esa distintiva y esa reflexión, en esa conclusión. O sea, él mismo, y por eso el subtítulo de un pecador arrepentido, él mismo se da cuenta y hace la autocrítica de lo que había sido su participación como funcionario de la monarquía española, ¿no? Y entonces dice, pequé, señor, contra ti, contra el género humano, mientras yo seguía las banderas del despotismo. Esa es la primera línea del libro de Rocio. Reconocer que él había estado equivocado, ¿no? Y que él había pecado contra Dios al tratar, o sea, al trabajar para el sistema absolutista español. Y, o sea, y todo lo que eso significa, yo me voy a permitir leerles este parrafito porque, verdad, dice mucho de la densidad y del compromiso político de Rocio para este momento, ¿no? Él dice, por los malos hábitos de mi educación, yo no conocía otro derecho natural que el despotismo, otra filosofía que la ignorancia, ni otra verdad que mis preocupaciones. Me sobraban libros y maestros que fomentasen este trastorno de las ideas, este abuso de las palabras y esta subversión de los principios. Ellos eran los que me impedían el desengaño. Mientras más esclavizado me hallaba, más libre me consideraba. Cuanto más ignorante, tanto más ilustrado me creía, cuando más preocupado, cuando más adicto a mis errores, tanto más ufano y contento de ellos. Cuanto más envilecido, cuanto más negado a la virtud con que debía salir de mi cautiverio, tanto más me vanagloriaba del fiel vasallo y buen servidor del despotismo. Que me oprimían. Con tal de que mi degradación fuese calificada de lealtad de mi discusión, de mis opresores y de mis compañeros de servidumbre. Yo no buscaba, me estimaba, mi estimada, mi estimada en nada la opinión de los ilustrados y los libres, ¿no? Entonces, desde esa comprensión de lo que había sido su proceso formativo, desde esa comprensión de su propia ignorancia, de esa concepción, de su propia obnubilación con lo que había sido su formación, entonces se dispuso a hacer la crítica de todo lo que había representado, o sea, para desmontar y demostrar esa interpretación interesada que se había hecho de la Sagrada Escritura para sustentar la falsa premisa de que el poder absoluto de los derechos de la humanidad de vivir. Eso es, digamos, la síntesis y la, digamos, el peso esencial que tiene esa obra de Rocio y que significa, ¿verdad?, una ruptura no solamente doctrinaria, sino filosófica extraordinaria con relación al soporte político del absolutismo. Él publica ese libro en Filadelfia, ese libro se traduce, o sea, está en inglés, está en español, y bueno, y realmente ese libro no va a circular en Venezuela, sino muy tardíamente, o sea, ese libro circula en algunos países de Hispanoamérica, y bueno, y es parte de una, digamos, de una obra que posteriormente es que tiene posibilidad de conocerse y discutirse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estando Rocio en Filadelfia se publica esta obra, esta obra, bueno, tiene la significación que tiene, él decide regresar a Venezuela. Ya en el año 18, hay que recordar que Bolívar, o sea, viene, digamos, produciendo la campaña de Guayana y todo lo que significa la, digamos, la restitución del orden republicano con el Congreso de Angostura, y Rocio se, precisamente, en ese contexto, se regresa a Venezuela en el año 18 y va a llegar nada más y nada menos que a Angostura, o sea, de Filadelfia para Angostura, que es donde está la sede del poder político. Y de inmediato va a estar en el circuito, digamos, en el círculo de las, digamos, de los, de los que van a apoyar y a sostener ese segundo intento de formalización y de sistematización de lo que sería el proyecto republicano. Y de nuevo, Rocio va a ser la figura clave del reglamento electoral que se va a sancionar en 1818 para convocar el Congreso de Angostura, porque independientemente de la condición de guerra, independientemente de la situación política que se está viviendo, ya, como se había planteado en el año 10 y se había sancionado en el año 11, o sea, la base de la legitimidad política no está en las armas. La base de la legitimidad política está en el voto. Y eso es lo que determina que independientemente de que Bolívar tenía la autoridad militar y era el libertador y tenía el reconocimiento de esa autoridad, la única forma de legitimar ese poder era mediante la, el ejercicio del voto, la práctica de la representación o la constitución de un cuerpo legislativo. Y eso es lo que finalmente ocurre en 1819 con el Congreso de Angostura, ¿no? Y allí va a ser Rocio, de nuevo, una figura esencial, no solamente en la redacción del reglamento electoral del año 18, sino incluso en la convocatoria del Congreso de Angostura y en el debate que ocurre en Angostura. Él va a ser además el presidente, parcialmente el presidente del Congreso de Angostura, y va a ser además el editor del Corredo del Orinoco, que va a ser el periódico principal que se, que bueno, que circula y difunde todo el proyecto republicano en Angostura entre el 18, el 19 y el 20. Y no solamente eso, sino que en virtud de la importancia que constituye la creación de la República de Colombia y todo el proyecto de, digamos, de consolidación de la propuesta de Bolívar de la creación de la República de Colombia, Juan Germán Rocio va a ser de nuevo, o sea, fundamental, o sea, una pieza maestra de esa arquitectura política, y va a ser precisamente en ese contexto que se plantea, bueno, su viaje a Cúcuta para la reunión del Congreso de Cúcuta, que se iba a instaurar en el año 21, y allí lamentablemente fallece y, bueno, y concluye, digamos, la posibilidad de que él pueda seguir, digamos, siendo una figura esencial dentro de lo que es la propuesta política del Congreso de Cúcuta, ya que eso fallece antes de que pudiese ser parte de ese proyecto, ¿no? Bueno, verdad que Rocio, o sea, representa todo esto que hemos hablado en términos políticos, en términos de compromiso, en términos de ideas, en términos de producción intelectual, y deja ver que realmente la propuesta republicana no fue una propuesta construida en el campo de batalla, sino que fue una propuesta construida por figuras que, como Rocio, eso le pusieron cabeza y le pusieron contenido a la posibilidad de erigir un gobierno republicano sobre la base de principios tan importantes como la práctica de la representación, la división de los poderes públicos, la legitimidad del poder, o sea, la igualdad del ciudadano, la división de los poderes públicos, la constitución y el respeto a la ley. O sea, ese es nada más y nada menos que la, digamos, que el paquete teórico, doctrinal y político que, bueno, que produjo Rocio en su momento y que los venezolanos tenemos el compromiso no solamente de conocerlo, sino de, bueno, de apropiarnos de ese contenido y de, bueno, y de hacerlo valer en cualquier momento difícil de nuestra historia, especialmente en un momento como el de hoy, donde esas prácticas y estos principios son los que determinan la posibilidad de que sigamos siendo una república contra la tiranía y contra el despojo. Muchísimas gracias, doctora Inés Quintero. Sin duda alguna, creo que hasta el momento ha sido una de las ponencias más importantes. Nosotros como jóvenes, y en general el venezolano, creo que de alguna manera u otra tiene una duda, bueno, dentro de tantas dudas, tiene una deuda histórica en el que se ha ido a conocer un poco más lo que fue el legado de Juan Germán Rocio, su paradigma cargado de virtudes ciudadanas, jurídicas, culturales y de patriotismo, por así llamarlo. Bueno, creo que dentro de todo esto nos quedó bastante claro y bastante completo su ponencia y era de esperarnos. Tenemos algunas preguntas por acá, la cual, bueno, una a una me gustaría hacérselas llegar. Algunas son un poco más extensas que otras, y la primera dice, Andrea Mesa pregunta, que ayer el doctor Mateus nos decía que para él Rocio era el cicerón criollo. Entonces pregunta su opinión al respecto en esta afirmación. Mira, yo creo que bueno, que uno puede conseguir comparaciones con la antigüedad y con cualquier otro referente histórico, pero verdad que a mí me parece que en el caso de Rocio, o sea, es, o sea, o sea, que con todo respeto, por supuesto, o sea, que cualquier comparación, bueno, permite eso, darle un empaque de mayor vistosidad o no, pero mira, o sea, yo prefiero hablar, bueno, que es el filósofo venezolano de la libertad, o sea, yo creo que no existe otro filósofo en nuestra realidad que haya sido tan consecuente y tan denso y tan prolífico y además tan capaz de producir un contenido filosófico que le dé soporte a la libertad. Y sobre todo pensando en el contexto en el cual él lo realiza, oye, que es nada más y nada menos que en el contexto de ruptura contra la monarquía absolutista, o sea, yo, para mí, ese título del libro de Rocio debería ser como una bandana que tuviéramos todos los venezolanos, o sea, el triunfo de la libertad sobre el despotismo. Yo creo que ese debería ser la consigna permanente de cualquiera de nosotros para sentir eso, la fuerza de saber que eso es posible, o sea, que el triunfo de la libertad sobre el despotismo es una realidad y una posibilidad política. Muchas gracias, doctora. América Lastra nos hace llegar la siguiente pregunta. ¿Podemos considerar que como ciudadanos tenemos el llamado de reivindicar el papel de los civiles en nuestra historia? ¿Por qué la tendencia del dominio militar en el poder sigue imperando? Mira, fíjate, yo verdad creo que el problema no se trata de un tema de reivindicación, ¿no? O sea, yo creo que la reivindicación es legítima y tal, pero eso es una, digamos, la reivindicación es más una acción de carácter político que una acción de comprensión de la realidad. Entonces, a mí sí me parece que la responsabilidad que tenemos es eso de conocer nuestra historia, conocer el valor y la importancia del ejercicio ciudadano como una continuidad que nos ha acompañado históricamente y sobre todo, o sea, tener conciencia de por qué, ¿no? Ha sido tan obviado, tan omitido, tan usurpado ese espacio, sobre todo, como factor de legitimación del poder, digamos, del poder militar, ¿no? Pero, o sea, yo creo que al poder militar oponerle eso, el valor ciudadano como una fuerza que ha estado presente en la historia y que es importante que la conozcamos, que nos apropiemos de ella y que la tengamos presente, porque es lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos. O sea, nosotros como ciudadanos somos precisamente los que podemos construir ese referente político ajeno a la condición militar como imposición de poder. Yo creo que en la misma línea de esta pregunta, cabe agregar y conocer su opinión, si el rol de los civiles... ¿Se quedó pegada tú? Sí, bueno, vamos a esperar un segundo, si no, continúo yo. Bueno, vamos a hacer algo, yo le voy a pasar una pregunta mientras ella resuelve el tema del internet. Estamos en vivo y estas cosas pasan. Por acá, Anderson allá, la pregunta, ¿qué tanta influencia puede ejercer la independencia previa de las trece colonias en el pensamiento de Rocio? Mira, por supuesto que estamos hablando de un entorno histórico de muchísima movilidad política, ¿no? O sea, púchale, hubo la Revolución Francesa, estuvo la Revolución Norteamericana, pero Rocio más que un, digamos, que un... O sea, hay que entender la obra de Rocio más dentro de su formación dentro del contexto de la ilustración española que como referentes externos, ¿no? O sea, yo creo que, por supuesto, él tendría que tener conocimiento por su formación, por su interés, por su curiosidad y por todo, del proyecto norteamericano, pero yo diría que cuando uno lee la obra de Rocio no es precisamente el legado de la independencia norteamericana lo que está presente, sino más bien el debate a partir de los contenidos de la ilustración española y el debate de él mismo como un practicante católico frente a lo que serán los designios del absolutismo como práctica política. Entonces, o sea, creo que es mucho más complejo que simplemente una respuesta o una incidencia o una influencia más allá de lo que contextualmente eso representa en términos históricos, pero creo que en la obra de Rocio trasciende, o sea, desde mi punto de vista, trasciende lo que pudo haber sido, digamos, el contexto o el contenido del debate norteamericano que no está tan intervenido por la carga religiosa, que en este caso el debate de Rocio está impugnando precisamente esa carga de la religión católica tan fuerte en el soporte del absolutismo español. Así es, buenísimo. Bien, por acá Brian pregunta si podríamos establecer un parecido entre el caudillo autócrata latinoamericano y el monarca absolutista, en el sentido de la fundamentación divina de su legitimidad. Bueno, hace poco leí una... Profe, ahora sí. Gracias. 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 Gracias.